buenas gente estamos en dealing light de following y continuamos por donde nos habíamos quedado estamos en el campo estamos cerca de la misión de vidial teníamos que ir a verle no sé muy bien que quería realmente y no sé si se me habrá guardado donde lo dejé porque lo dejé en mitad de una carretera y dije bueno pues aquí lo dejamos y tal y cerré ahí el juego directamente así que supongo que me habrá guardado bien a ver dónde empiezo estábamos haciendo cosas quieres comprar algo vale un segundito porque estoy subiendo un vídeo a youtube de de ley creo y esto me va a ralentizar un huevo cual estoy subiendo exactamente manual de supervivencia de zombilandia que es el capítulo pues yo creo que el penúltimo del juego base o tal ahora mismo pública publicados el último que publiqué fue el de el capítulo 35 el juego me el juego base me lo pasé hace tiempo lo que pasa que no no lo subo al día vale ahí hemos cerrado ahora tendría que ir un poquito mejor a ver aquí éste quiere hablar conmigo tenemos aquí como dos flechas a vales esto es aquí ruidos extraños persona desaparecida en la madriguera del conejo a ver esto amigos dos sin rostros nos acaban de informar de la existencia del nuevo nido de coléricos si queréis seguir con vida no se acerquéis a la vieja cresta asombría evitarla y buscado un camino alternativo a los altares y cuando digo que no se acerquéis hablo en serio y así me llevo la misión nidos de coléricos hay cientos de ellos tantas reducimos el número de coléricos y hacemos las noches más seguras está bien de día están repletos pero hay que atacarnos de noche vale ruidos extraños mi señora no para de darme la lata para que publique esto dice que o bien es un gato en celo o bien hay un niño enfermo que llora junto al pozo cerca del altar que hay a las afueras de la ciudad yo le digo que no que es un demonio pero ella dice que alguien debe ir a comprobarlo si es un niño podremos ayudarlo y si es un gato pues resolveremos el misterio si alguien se dirige al altar que me lo diga y le acompañaré para echar un vistazo burak vale seguramente sea un niño de estos que gritan y nos hacen polvo vale qué misión podemos hacer el coche está a 29 metros a ver yo quería hacer la d la del coche porque creo que me va a dar me va a dar algo interesante para el coche hueso bien puedes oírme vamos a marcar la misión la del mecánico que mal gira tío tu paciente tenía razón hay un grupo aquí y todos sus miembros parecen inmunes al virus no lo sé están protegidos por una especie de chamán local llamada la madre sólo se comunica a través de sus sacerdotes trataré de contactar con ellos pero esa gente no confía en los desconocidos vamos a mirar estos coches es la última ocasión para llevarse un chaño a ver si hay algo interesante aquí un botiquín un bidón este no la autocaravana no va a tener nada no es un remolque imagino no no parece que haya nada ahí pues a ver este porque este es el de los coches creo lo mismo me dice algo tenemos alguien que ayudar ahí o algo no sé si es arriba del puente o más para adelante quiero ver eso por si es alguien que necesite ayuda a ver a cuánto está la señal vamos a ir andando bueno no vamos en coche vamos en coche a ver qué es qué mal se conduce por aquí creo que es un vendedor hola hola no encontrarás en una granja lo que yo vendo vale cómo coño entro ahí qué tienes bate de cric de dragón nada hostia caballero esto me lo voy a llevar lubricantes también la goma también hoja lata pilas el cable vamos a comprar munición de pistola y de rifle no puedo llevar rifle ya porque tornillos y piezas de metal porque no puedo a ver ahora si me deja comprar la munición de rifle no hay ninguna ranura libre dice tenemos que ir a la gasolinera y en la gasolinera seguro que hay depósitos para repostar para repostar bueno estamos subiendo conducción vale vamos a meternos por el camino dos tres derecha ras izquierda aquí es vale tenemos un par de vehículos por aquí que mirar estos cabrones están un poquito más fuerte normalmente no les mato la primera lubricantes es muy difícil a ver que tenemos aquí creo que dejé cosillas ¿no? o eso espero no le pillo el punto sospecho que estará aquí no ahí está ¿qué tenemos? titán a ver esto lo estoy abriendo sobre todo por las cosas estas de mejora de arma de titán de no sé qué y cosas así por el arma en sí me la suda pero la mejora de arma por si me da por cambiar o algo vacío un cable ¿vale? a ver normalmente lo que te dan son tornillos vale esa de allí la hemos mirado si no me equivoco vamos a mirar ese de allí es aquí donde tenemos que venir esto yo diría que era ahí adelante pero bueno parece que no me dan nada hostia esto ya es ciudad aquí hay un huevazo mira estos vehículos esos casi siempre tienen cosas buenas parece que todos aunque sea tornillos me dan algo componentes electrónicos eso me viene perfecto y en la gasolinera seguro que hay combustible bueno van a venir los los que corren ahí están todo muerto todo muerto pues morir ya o qué zona peligrosa hacen cosas raras a estos roles cortas la cabeza o aguantan vacío vacío lubricantes cigarrillos extra que es esto no sé lo que es pero no me deja llevar me lo supongo que son como tabaco normal pero que te dan más pasta registramos rápido a ver esto es por lo general me daban cosas buenas ahí tenemos combustible cable eléctrico a ver aquí que hay me han dado goma creo lubricantes y tal pero suelen dar cosas mejores bengalas muy difícil aquí seguro que hay un rifle o algo imagino esto es del ejército o tiene que haber algún arma no sé una pistolilla o algo que creo que no tenemos espacio para llevárnosla no le pillo el punto más o menos más o menos más para abajo no más para arriba más o menos el punto está por aquí ahí está ok luchador me viene muy bien y pieza de motor de nivel 3 ¿qué pieza es? ah pieza de motor ¿no? no pero tenemos de nivel 4 si no me equivoco vale esto lo hemos mirado no tenían nada un bidón de combustible y lubricantes vale esta zona está mirada vamos a la gasolinera voy a mirar aquí un segundito y nos vamos para allá clavos cuerda cinta americana más cuerda este juego va de esto de coño el tablón ese no lo quería pero bueno hay que registrar mucho de esto depende de la supervivencia pues ven bidón bidón son los sitios más confiables para buscar gasolina vale ¿por dónde entramos? a ver aquí esto parece que no me deja sacar armas estamos en zona segura o algo este que tiene bárbaro me lo llevo guadaña hostia que guapa esta hostia me la puedo comprar lo que pasa que me quedo pobre pero está guapa y hace bastante daño a ver esto butagua machete no machete no bueno es la misma guadaña de trajo y guadaña afilada esta no puedo esta hace un poquito más de daño pero no pero no pero no nos deja esta sí estéticamente es igual a ver la otra tiene el mango un poquito más más verde ¿no? bueno son parecidas ¿y esto? el agua pesada no me gustan ese tipo de armas a ver podemos comprar este y quedarnos pobres voy a comprar primero lubricantes goma tornillos quiero comprar ese arma me llega 22.900 ¿y qué vale? 22.200 es que nos quedamos muy pobres a ver la compramos y vamos a vender cosillas la sierra esta podemos venderla que es la que he hecho esa la vamos a vender el sable este lo vendo esto también esto también las bengalas se las vendo 40 de café tabaco y tabaco normal bueno hemos sacado 20.000 de pasta o sea bastante bien vale vamos a mejorarla ¿qué tenemos para mejorar? podemos ponerle bárbaro aumenta a 95 el daño y esto 23 el manejo es mejor luchador eh luchador coño ¿qué pasa? este bárbaro más 158 le ponemos las 2 más 222 yo creo que está sicario confirmamos la mejora vale y ahora podríamos ponerle a lo mejor algún efecto de fuego de tal a ver por lo menos de esto que hace congelación no me gusta veneno más para abajo electricidad e impacto no está mal incendiario nivel 3 este me gusta vale pues tenemos arma nueva en total ¿qué hace de daño? 1003 eh o sea ni tan mal vale estamos en zona segura ¿no? quiero salir a ver el arma sería esta ah es a dos manos bueno ni tan mal eh lo que pasa es que está como del revés ¿no? la espada pero bueno arma nueva hola niña hola señora hola vale aquí se supone que tenemos que hablar con el de fuera por aquí hola buenas ¿qué os contáis? ¿todo bien? ¿todo en orden? disculpe ¿es usted el dueño? no 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 Nuri tranquilo hombre relájate chaval soy Vilal ¿qué pasa Vilal? creo que Vilal es el mecánico si no me equivoco perdona ¿qué puedo hacer por ti Kyle? bueno me han dicho que los habitantes necesitan un poco de ayuda ah sí Hasir me dijo que vendrías me han hablado de ti verás yo solo quiero ayudar a la gente de la ciudad eh ayudar a los infectados no hace falta que me lo expliques lo entiendo a mi hermano le mordieron hace dos meses ¿dos meses? pero no se ha transformado no ni ha tomado noticina yo tampoco podía creerlo pero ahí está funcionando a pleno rendimiento no como esta ruina echa un vistazo a ese panel de ahí Hasir no exagera necesitamos mucha ayuda que envidia me da tu coche me gusta ¿eh? es un funcionamiento que veo mucho tiempo ¿me la reglas? si lo traes de vuelta y me dejas mirar dentro de vez en cuando lo pondré a punto y puede que lo mejore eso es lo que quería si lo que quieres es ayudar a largo plazo cuídalo bien no se me da bien la mecánica pues haces bien en hablar conmigo esto es lo que vas a hacer está lejos pero me juego la mano izquierda que merece la pena ¿qué quieres? hay un camión de silas abandonado en la autopista ve a echar un vistazo si encuentras alguna pieza útil tráemela vale este es grial de buggy vamos a hacer esta a ver recompensa trabajos de pintura decoración para el buggy pintura azul verde amarilla bueno son los colores básicos ¿no? para poder pintarlo como dependiente bueno este te regala cosas cable gasa hoja mina terrestre esto no se si es para el coche a ver el resto me da igual es que no frenos nivel 1 nada eso no me interesa que coño ¿qué ha pasado? estamos intentando solucionarlo ¿quieres ayudarnos? si claro dime preguntar y rastrear ¿y qué tengo que hacer? primero llévale este fusible a Ali a la central sin él no puede hacer nada cuando tenga el fusible volverá a la electricidad si es que no se electrocuta antes Ali cree que las medidas de seguridad son para cobardes una vez vi a un tío intentando quitar una bombilla rota con un destornillador sin quitar antes la electricidad joder típico de Ali pero tiene buenas intenciones escucha necesitamos dos cosas primero como he dicho tienes que llevarle el fusible segundo necesitamos un aislante que funcione o el fusible se fundirá en cuanto pulse bueno misión diga por cosillas dice que los antiguos aguantan pero no le creo vale gente creo que vamos a hacer un corte porque se me ha tapado otra vez lo del acción y no se cuanto tiempo llevamos llevamos 22 minutos casi 23 vale hacemos un corte un segundo vale seguimos no se porque se me quita lo del acción vale tenemos dos misiones marcadas si no me equivoco Grial de Buggy y el poder del pueblo vamos a ir a hacer esta de Grial de Buggy primero vale a ver si podemos ver una ruta buena bueno aquí tenemos nidos de coléricos escogiendo donde estamos la primera la primera la izquierda que es una autovía o podemos coger la autopista directamente todo recto yéndonos hacia la izquierda y luego bueno esto creo que será un puente no no sé yo si es buena idea irse por aquí porque esto a lo mejor es un puente o algo bueno vamos a hacer esto quería mirar una cosa pero creo que me tengo que bajar del coche para eso así que no vale hay que ayudar a este nos desviamos un segundito papata no estás muy lejos ¿no? hola estoy probando mi arma nueva chavales mola a ver es un poco lenta eso sí pero no le quemo aunque super machete nada que ya están muertos relájate tío relájate gracias jamás pensé que un desconocido nos ayudaría págame cruzado subimos un poquito la confianza ¿no? con la madre y tal y aquí está mi buggy ahora me he desviado del camino voy a mirar aquí en este camión que tiene buena pinta goma tabaco un bidón un bidón de combustible y este donde tiene el combustible aquí en el lateral ¿cómo vamos de combustible? tenemos que tener bastante 23 vamos a llenar un poco uno dos tres y ya está a ver estos tornillos me dan todo el rato lo mismo quiero cosas moradas para poder fabricarme lo de nivel 5S vale es para la izquierda pero vamos a mirar estos también a ver que tienen dos coches hay que mirarlos ¿qué es esto? esto es munición de rifle que no sé por qué no puedo llevar más pero bueno vale esta es la autopista ¿no? hostia este coche tengo que mirarle bueno estos dos más bien lubricantes combustible aquí no creo que suban ¿no? bengalas que no las uso pero bueno es que no les veo mucha utilidad a las bengalas la verdad mierda inventario lleno ¿qué es eso? pues la mochila no está llena ¿eh? ¿qué es esto? jarran suplementos son molotov me parece moríos aquí hay cosillas espérate que vienen de los que corren no sé si pueden subir aquí sí hijos de puta otro más sois muy pesados tío vale más o menos el punto está por aquí aquí hay que parar porque es que hay cosillas buenas ¿eh? el problema es que no me deje llevarme algo ¿estos son estrellas arrojadizas o o molotov no lo sé si hay que tirar algo lo mismo lo tiramos y ya está abre abre ¿qué hace? necesitas una llave electrónica militar para abrir este arcón ¿tendrán la llave militar a alguno de estos? ¿tienes tú la llave militar? munición de ametralladora ¿quién puede tener la llave electrónica esa? o forma parte de una misión a lo mejor cúrate, cúrate el arma es buena ¿eh? es un pelín lenta pero esto solo tiene munición de ametralladora este de pistola vale vale vamos a mirar ¿qué tienen estos camiones? material sintético perfecto estos habíamos dicho que estaban mirados ¿no? no tiene combustible este tampoco lubricantes y esa puerta cerrada imagino muere que pesados que sois coño le rompemos la pierna vaya caos hay aquí macho te parto por la mitad y punto muere pues ahora me he quedado con las dudas de la llave electrónica esa bueno allí podemos cruzar aquí es que hay bastantes cosas que ver lubricantes material sintético perfecto nos vamos a inflar aquí de hecho esta misión te la mandan precisamente por eso para que vayas cogiendo cosillas tubo de acero ¿esto qué es? esto es líquido inflamable si no me equivoco ahora iremos a hacer la misión o eso creo material sintético ya os digo yo que en estos suele haber cosas buenas no siempre a ver podemos pasar por aquí con el buggy también lo que pasa es que a pata voy más cómodo oye alguien ha hablado aquí es ahí dentro vale tranquilo tranquilo no vengo a robar este creo que me manda una misión o algo si lo que quieres son piezas puedes comprarlas me llamo Jacob Griggs ¿qué pasa Jacob? encantado de conocerte Kyle Crane escúchame estas piezas son mías puedo venderte algunas si las quieres pero no son gratis entendido vale ¿y qué vende? ¿qué vendes? lubricantes me los llevo tracción frenos cable goma tubo de acero tornillos ah el resto es mierda realmente no renta vale esta era la misión esta que habíamos marcado grial de buggy si vale pues gente yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí es que no sé cuánto tiempo llevo porque el otro habíamos dicho que eran como 20 minutos más o menos ¿no? y este 12 así que yo creo que lo vamos dejando por aquí que será una media hora y tal ¿no? así que poco más gente nos vemos en el próximo y vamos a ver